La Fundación Televisa ayuda en la reconstrucción tras los sismos. Estamos a prácticamente un año del aniversario del primero de los terremotos, el que le pegó sobre todo a Oaxaca y a Chiapas. El señor Emilio Azcárraga Llan, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa, encabezó un recorrido para supervisar los avances en la reconstrucción del mercado de Cuchitán como parte de las labores de apoyo de Fundación Televisa en alianza con otras fundaciones. Gracias, muchas gracias. Les agradecemos su visita, les agradecemos ese gran apoyo que nos están brindando. El señor Azcárraga recorrió el mercado acompañado de los especialistas a cargo del proyecto. La techumbre no tuvo daño alguno, es un sistema de cascarones de concreto. Fundación Televisa en alianza con otras fundaciones logró el reforzamiento del mercado, la reparación de grietas y la impermeabilización, así como nuevos sistemas de ventilación, drenaje y electricidad. Vemos la unión de la Fundación Genterra, la Fundación City Banamex, Fundación Televisa, pero lo más importante es la unidad y la unión de todos los involucrados dentro del mercado. La verdad es que mando un mensaje muy bueno de que la unión hace la fuerza. El punto neurálgico de la economía local que lleva meses en banquetas y calles regresará a sus instalaciones. Este que ha sido el centro comercial del LITSMO, pues mañana con esto que estamos haciendo va a ser todavía un centro más grande. La presidenta ejecutiva de Fundación Televisa, Alicia Lebrija, dijo tener el privilegio de trabajar con más de 930 locatarios. Este mercado va a quedar transformado en cuanto a su forma de operar. Va a ser un mercado donde tienes seguridad, donde tienes ventilación, donde a pesar del desastre podemos decir que está en pie el mercado y que va a quedar mucho mejor. Fundación Televisa también hizo posible la entrega en Unión Hidalgo de más de una decena de casas para familias que quedaron damnificadas. ¡Una, dos, tres! ¡Bravo! Es difícil recordar lo que pasó esa noche. Pero antes que nada, darle gracias a Dios porque estamos vivos. Gracias a ustedes por el apoyo que nos brindaron. Fundación Televisa, en alianza con Fundación Gentera, también inició trabajos en una escuela secundaria de la región. ¡Bravo! Una de las labores de reconstrucción aquí en el estado de Oaxaca ha sido el acondicionamiento de este salón de computación, donde además de equiparlo, se ha habilitado la red eléctrica y de internet. Juchitán fue una de las zonas mayormente devastadas por los sismos de septiembre de 2017. Con imágenes de Octavio López y Gabriel Martínez en Oaxaca, Saray Méndez, Noticieros Televisa.